Huawei y por lo tanto China recibieron un duro golpe el día de ayer y es que el gigante tecnológico anunció que contra lo que todo el mundo esperaba no su nuevo sistema operativo no 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 va a ser utilizado en los teléfonos celulares de marca Huawei así que señalan los propios directivos de Huawei van a seguir usando Android y esto son muy malas noticias porque ya el 21 de agosto se acaba el veto o más bien dicho la tregua de China en contra de Huawei de perdón de Estados Unidos en contra de Huawei y por lo tanto Android tendría que desaparecer de Huawei y también todas las aplicaciones de Google no entonces la verdad es que si es un golpazo muchos están esperanzados en el nuevo sistema operativo y ahora dice Huawei no no va a pasar esto te voy a comentar qué es lo que está sucediendo detrás de esto y también que finalmente hay que empezar a dividir los grandes negocios de Huawei por un lado los celulares pero por otro lado su verdadero negocio que es el 5G y en este si va mucho pero mucho mejor sin embargo no se debe ignorar que ya le empezó a pesar a China y a Huawei la guerra comercial ya empezaron a también pagar un costo un alto costo también los norteamericanos sí pero también los chinos y la es que sorprendió a todos esta nota a todos a todos a todos en particular a los fans de Huawei porque anuncia la vicepresidenta de Huawei que seguirá con Android porque sus sistemas operativos no funcionan en celulares punto que dijo la vicepresidenta Catherine Chen arrojó luz sobre el sistema operativo Hongmen que así se le llama el sistema operativo no dice la empresa anunció en una mesa redonda en Bruselas que el Hongmen que en el occidente se llamaría Arc OS no está diseñado para teléfonos inteligentes no va a ser instalado el Hongmen en tu Huawei P20 o P30 o en el Mate Pro etcétera etcétera no tiene la intención este de seguir utilizando el sistema operativo Android para los teléfonos de su producción informó la agencia china Xinhua y es cierto aquí está y es importante hablar porque ahorita también en el torno a Huawei a China hay mucha fake news pero mucha mucha fake news no hay que creerle realmente tanto este tipo de notas a los medios estadounidenses así que me fui ahorita puro medio de Asia o del este por así decirlo RT y aquí estoy con Xinhua la agencia oficial china y ellos también confirman que efectivamente no Huawei señala así lo titula es un sistema operativo que es inadecuado para teléfonos inteligentes dice otras cosas más interesantes vamos a leer lo que dice el reporte de Xinhua señala que el Hongmen que es el sistema operativo Huawei es para uso industrial y que estuvo en desarrollo durante mucho tiempo antes de las actuales discusiones en torno al hallazgo de una alternativa para Android o sea que el Hongmen no era no iba a ser un sustituto del Android nunca fue el sistema operativo para teléfonos inteligentes usualmente contiene decenas de millones de líneas de códigos Hongmen contiene muchas menos apenas cientos de miles y por eso señala es muy segura el sistema Hongmen tiene también una latencia extremadamente baja comparado con un sistema operativo para teléfono inteligente o sea que que nos dicen lo que yo puedo entender es que el Hongmen es un sistema operativo sí pero mucho más básico y sencillo para tal vez utilizar o operar otro tipo de dispositivos no tan complejos como un celular como una Smart TV como tal vez una Amazon Stick un Roku un Apple TV o tal vez para controlar estas nuevas bocinas que son inteligentes algo así no o tal vez para controlar los teléfonos inteligentes o los los celulares los los relojes inteligentes pero no para un celular es lo que yo entiendo no porque el Android tiene decenas de millones y el Hongmen apenas tiene cientos de miles de líneas de código entonces nunca señala el propio Huawei fue usado o fue visto una alternativa que es lo que realmente está pasando y también vamos a irnos a otro medio chino el South China Morning Post que se llama lo siguiente es interesante qué pasa cuál era el reto ahorita uno de los mayores desafíos técnicos para el sistema operativo Huawei era su compatibilidad con Android porque la compatibilidad perfecta por así decirlo permitiría a un teléfono Huawei tener su propio sistema operativo pero descargar y ejecutar aplicaciones de Android sin problemas este era el objetivo tengo mi Hongmen pero podría o sea todas las aplicaciones Android todas que se desarrollan Android podrían correr en mi sistema operativo tener una cama de una capa perdón de compatibilidad exitosa con Android también significaría que los desarrolladores de aplicaciones de todo el mundo no necesitarían desarrollar código adicional para el sistema operativo Huawei esto no es una idea nueva es una idea vieja y muy obvia los intentos anteriores de otras compañías para crear una alternativa de Android no han tenido éxito Microsoft intentó desarrollar una capa en su sistema operativo Windows que pudiera ejecutar aplicaciones de Android en el pasado pero falló porque no todas las aplicaciones podían ejecutarse sin problemas Samsung también intentó reemplazar Android en los teléfonos inteligentes con su sistema operativo Tizen pero el esfuerzo falló no o sea el objetivo este es un sistema operativo que no sea Android pero que sea 100% compatible con Android y hasta ahora grandes gigantes tecnológicos y en particular Microsoft que se dedica al software han fallado en esto del mismo modo dice si el sistema operativo de Huawei no puede ejecutar aplicaciones de Android la falta de un ecosistema de soporte propio seguirá siendo un dolor de cabeza para la empresa china no entonces yo creo que esto es lo que falló el Hongmen con apenas decenas de miles de líneas de códigos en comparación con los cientos de millones de líneas de códigos del Android sencillamente no es suficientemente compatible y ya lo tienen claro y entonces tuvieron que echarse para atrás además señala igual a la nota esta de South China Morning Post de que si bien estaban los chinos trabajando en un sistema operativo propio ellos lo querían sacar cuando tuvieron una mayor cuota de mercado para de esta manera poder superar a Android y aunque ya no fuera 100% compatible pero obligar a todos los desarrolladores del mundo de programas de software de juegos etcétera a que utilizaran también o desarrollar aplicaciones para su sistema operativo directamente o nativamente como se le llama como sucede con el Apple y con el Android pero la guerra comercial precipitó todo esto no tienen según esta nota suficiente cuota de mercado y entonces tampoco es el momento idóneo para decir este es mi nuevo sistema operativo eh gente que haga hace programas tienen que desarrollar software también para sistema mi sistema operativo y entonces se echaron para atrás y al final Huawei señala esto que va a tener que seguir usando Android no pero en un entorno en donde Android va a quitar todas sus aplicaciones claves para Huawei también al mismo tiempo se ha reportado como ha caído o le ha pegado la guerra comercial en particular el bloqueo de Estados Unidos a Huawei en Europa reportan que las ventas de Huawei cayeron un 40% no y es que que sucede que finalmente las otras marcas que obviamente también están en juego como Samsung, Apple o Xiaomi que es una empresa china han incrementado sus ventas y sabiendo que Huawei está cayendo no saben que Huawei es una oportunidad se está bajando y sacan más y más promociones y empiezan a vender más no modos es salvaje el mercado y Huawei bueno finalmente tiene pues un enemigo muy duro como el gobierno de Estados Unidos sin embargo no debemos de esto no debe ser una gran decepción porque no debemos de olvidarnos cuál es el verdadero negocio de Huawei, por qué se habla tanto de Huawei, cuál es la importancia de Huawei y no son los celulares digo no es que no sean malos, son buenos celulares además tiene una espléndida cámara fotográfica creo que son suficientemente rápidos creo que también están muy acorde al precio, pero no es vender más celulares, no es no es ganarle a Samsung o al Galaxy, ni a Apple con su iPhone su verdadero negocio y por lo cual los gringos están preocupados es el 5G y en este negocio Huawei no está tan mal en este negocio, en el 5G Estados Unidos está fracasando, como esta nota de CGTN, otra agencia china ¿qué señala esta nota? señala que a pesar del bloqueo que ha hecho Estados Unidos por el 5G no tanto por los celulares sino por el 5G no sólo Huawei ha conseguido un número creciente de contratos 5G en todo el mundo sino que más del 60% de esos contratos se basan en países europeos o sea que a pesar de que los gringos han como que ordenado a todos los países que no compren tecnología 5G a China y menos a Huawei muchos países europeos ya empezaron a comprar esta tecnología a China países asiáticos obviamente africanos también algunos latinoamericanos incluso hasta Venezuela México también se está metiendo y en ese sentido el verdadero negocio el 5G está creciendo creo que crecería más rápido sin el veto de Estados Unidos pero a pesar de eso si esto está creciendo y lo cierto es que también creo que igual Huawei saca lo de Android porque también quiere los chinos no negocian como los americanos los chinos no negocian con revólver en la cabeza los chinos negocian como que con buenas intenciones y entonces la próxima semana se van a reunir ¿no? este representantes y directivos de Huawei con también grandes tecnológicas o directivos de grandes transnacionales estadounidenses con la Casa Blanca van a y quieren llegar a un acuerdo o una especie de tregua en medio de la guerra comercial entonces como que también veo que Huawei se echa para atrás un poco con el tema de Homeman porque Android es una empresa gran empresa este de Google y no quiere ya tener repito no quiere negociar con un revólver en la cabeza apuntándole directamente a Google y recordando que otra vez repito no es el negocio de Huawei desarrollar un sistema operativo no es Google su negocio es el 5G entonces como que quiere también este no presionar más yo veo a Estados Unidos más de lo necesario pero aún así sí claro que es decepcionante que Huawei se haya echado atrás para su sistema operativo que está generando muchas expectativas y bueno pues ahora diga que va a ser Android y bueno los chinos esperan que las cosas que queden bien pero cierto es que con Estados Unidos y con Trump eso no es garantía bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete dale a like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video